En cuestión de días, la Concejalía de Tercera Edad del Ayuntamiento de Mijas comenzará a recoger las inscripciones del viaje a la capital hispalense previsto para principios de mayo. Los primeros en apuntarse serán los mayores de Mijas Pueblo. Tendrán desde el lunes 1 de abril hasta el miércoles 3 para dirigirse al hogar del jubilado de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde, aportando el carné de jubilado y un justificante de la pensión o los ingresos que perciben actualmente. Los mayores de la cala podrán hacer su reserva en la tenencia de la alcaldía los días 4 y 5 de abril también, en horario de 9 a 1 y media de la tarde. Y en las lagunas, las inscripciones se realizarán en el hogar del jubilado del 8 al 12 de abril, desde las 8 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!